Seguimos disfrutando de San Francisco, estamos en California, en Estados Unidos y ya dejando atrás un poco todo lo vinculado con el básquetbol, con la NBA, con el mundo de las grandes estrellas de este deporte. Nos encanta estar acá para poder conocer y compartir con ustedes historias de argentinos que viven en San Francisco y bueno, qué mejor que encontrarnos con una amiga que ya participó del programa con nosotros a la distancia, Georgiana Spratling, es argentina, vive en San Francisco hace muchos años, ella nos va a decir cuántos, si quiere, y es psicoterapeuta y trabaja en un montón de temáticas que están vinculadas con la violencia, con cuestiones incluso de género y fundamentalmente la protección de los niños en situación de violencia, puertas adentro. Es un tema que está tan instalado en Argentina y muchos de nosotros queremos que las autoridades se encuentren una solución y Georgiana se especializa en eso y tiene buenas ideas para compartir con nosotros. Pero vamos a hablar un poco de todo. Estoy muy contenta de tener a Georgiana Spratling con nosotros para charlar en el programa, acá en el lugar en el que ella vive, en San Francisco, en California.